¿Qué es la felicidad de Monterrey? Yo creo que estamos en semifinales, lo estamos disfrutando y bueno, ahora descansar y prepararnos para lo que viene. Y creo que el techo no lo conozco de este equipo, ni tampoco sé que si se llegó al techo, no lo sé. Creo que todavía puede dar un poco más, esa es mi ilusión, que puede dar un poco más. Y seguramente la serie que viene será diferente a esta y veremos otro tipo de juego. Hoy te puedo asegurar que el partido pedía eso y la serie pedía eso. Si nosotros pecábamos de abrirnos y nos ganaban de contragolpe, seguramente estaríamos arrepentidos nosotros y toda la gente que nos acompaña. Sí, creo que fue lo que hicimos todo el torneo, con grandes ofensivas. La verdad que hoy veníamos a Monterrey a jugársela de sí o sí, mataron a morir y bueno, creo que el equipo se plantó muy bien y hicimos un gran trabajo. Tenemos mucha motivación, estamos muy bien, cerramos en casa con nuestra gente, así que intentaremos demostrar porque en el año fuimos el equipo que menos goles recibió en todo el año. En los dos torneos fuimos la mejor defensiva, así que veremos cómo se da el partido. Además, ahora estamos disfrutando esto, hoy mañana y ya el martes hablaremos del rival, que es un rival que ha jugado muy bien todo el torneo y también se merece estar ahí. Sí, también otro rival complicado, creo que va a ser un rival muy complicado, que tiene una gran ofensiva. Bueno, el equipo va a ir a trabajar como lo hizo todo el torneo, como lo ha hecho en esta fase, entonces vamos a ir a hacer un buen trabajo allá a León y cerrar bien acá el próximo domingo. Sí, va a ser diferente a esta, todos los partidos son diferentes, pero no me quiero aventurar a hablar del próximo partido porque dejaría de disfrutar lo que me toca ahora. Así que estamos en semifinal, nadie, como dije anteriormente, nadie da una moneda para que seamos super líderes, nadie da una moneda para que estemos en semifinales, así que yo por suerte aposté algo.